Ciudad de México Ciudad de México, elementos de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, en compañía de personal del DIF capitalino, localizaron en el municipio mexiquense de Valle de Chalco a los padres. Del menor de 12 años que el pasado fin de semana ocasionó la muerte de cinco menores de edad en Tláhuac al conducir el auto de su padre a exceso de velocidad. Así quedó el vehículo. Foto, cuarto oscuro ante la autoridad, los mentores, quienes pidieron que sus datos permanecieran en el anonimato, detallaron que se enteraron hasta el siguiente día de la tragedia que provocó su hijo, y que tenían miedo de ser detenidos por lo que dejaron solo al menor en el hospital. No se les acusa de ningún delito. Los adultos fueron conminados a que se acercaran con el Ministerio Público a explicar lo sucedido el día del accidente y les dejaron en claro que ellos no son acusados de algún delito por el percance. Una vez ubicados fueron llevados a las oficinas del DIF capitalino donde les practicaron exámenes para determinar si son aptos o no para la guardia y custodia del menor. Pues a decir de las autoridades, ahora lo que más importa es tratar de reintegrarlo al seno familiar. Policías y peritos en el lugar de los hechos. Foto, cuarto oscuro en caso de que los resultados sean negativos, el infante continuará bajo la custodia de las autoridades de la CDMX en el albergue donde ha permanecido las últimas 24 horas. Los primeros avances de la Procuraduría Capitalina detallaron que el auto era del padre del pequeño, aparentemente el menor lo «tomó prestado», sin permiso, ya que ambos padres, antes y después de la tragedia, estaban fuera del domicilio. Supuestamente no era la primera ocasión que el jovencito conducía el vehículo que quedó destrozado después del encontronazo con el árbol, el cuerpo de uno de los menores fallecidos. Foto, cuarto oscuro sobre la salud y el estado físico del niño, se dio a conocer que presenta estrés postraumático, depresión y mucha tristeza al enterarse de las muertes que ocasionó. Asegura no recordar gran parte de lo que sucedió el día del accidente, por lo que no ha proporcionado mayor información al respecto. En este sentido, el DIF capitalino dio a conocer que se han tomado algunas medidas con tal de garantizar la seguridad y privacidad del implicado, siempre respetando los derechos humanos del menor. Un fuerte accidente entra en vehículo y una moto de pista deja en saldo de 5 muertos y 6 lesionados, los hechos a career en ENIJ y 10 colonias San Francisco, Lahuac. Limites entra. Primero solicitaron a la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México los cuidados y atenciones necesarias para el infante a fin de garantizarle una buena estancia. En la misma fecha la Fiscalía Central de Investigación para la Atención de Niños, Niñas y Adolescentes otorgó al DIFCDEX los cuidados y atenciones a fin de revolver en definitiva la reintegración familiar. En entrevista el menor de 12 años dijo que estudia primero de secundaria y que vive con sus padres en Tlahuac. El artículo 18 de la Constitución Política Mexicana establece que el internamiento se utilizará sólo como medida extrema y por el tiempo más breve que proceda, y podrá aplicarse únicamente a los adolescentes mayores de 14 años de edad por la comisión o participación en un hecho que la ley señal como delito. El agente del Ministerio Público determinó dejar en libertad al adolescente a quien no puede imponerse una medida de internamiento ya que es sujeto de asistencia social, por lo que a través del DIFCDEX recibirá los cuidados y atenciones hasta en tanto es reintegrado con su familia. Una de las tareas del sistema para el desarrollo integral de la familia frente a la autoridad jurisdiccional será también informarle y dar seguimiento a su caso de que sea reintegrado con sus padres o un familiar que sea confiable. En esta nota, CDEX Valle de Chalco Tlahuac menor de edad accidente Tlahuac.